Bienvenidos a un nuevo programa de noticias. Hoy te traemos las noticias del mundo cripto que están siendo tendencia en las últimas horas, como por ejemplo, Tonecoin fue incluida en Binance y se dispara su precio. Bitcoin alcanza un nuevo récord de Hash Rate. Hong Kong mejorará la regulación sobre activos digitales en 18 meses. Todas estas noticias y mucho más en este vídeo. ¡Empezamos! Japón adoptará XRP para pagos en 2025. Japón ha revelado que el token XRP se utilizará en todos los pagos del país en 2025. Esta decisión, comunicada por los principales líderes financieros, marca un paso adelante en el enfoque de Japón hacia la adopción de la moneda digital. En particular, este movimiento se alinea con las predicciones anteriores del CEO de SBI, Yoshitaka Quitao, quien previó el uso generalizado de XRP en el sector bancario de Japón. Con este avance, Japón se sitúa a la vanguardia de la revolución de los pagos digitales, impulsando los cambios dinámicos del mercado previstos en el Ledger XRP o XRPL. En 2023, Quitao predijo el dominio de XRP en el sector bancario de Japón para 2025. Esto se alinea con la reciente decisión de Japón, reforzando la visión de Quitao del papel de XRP en la revolución de la infraestructura de pagos de Japón. La memecoin Sats podría superar su barrera tras un repunte del 25%. El aumento del precio de Sats durante las últimas 24 horas colocó a la moneda meme en la cima de la tabla de mejores resultados. No obstante, existe la perspectiva de un mayor crecimiento para la moneda meme dedicada a Satoshi, siempre que se mantenga la tendencia alcista actual. El precio de Sats podría estar a punto de subir en los próximos días. Esto se debe a que los indicadores de la altcoin sugieren que el optimismo actual es lo suficientemente fuerte como para impulsar la moneda meme hacia arriba. De esta forma, el próximo objetivo del precio de Sats es romper y convertir la resistencia en 0,000349 dólares en soporte. Sin embargo, dado que la altcoin no ha logrado romper esta barrera tres veces en el pasado, podría volver a nacerlo. Como resultado, el precio de Sats podría permanecer consolidado por encima de los 0,000253 dólares. Hong Kong mejorará la regulación sobre activos digitales en 18 meses. Hong Kong está preparado para mejorar su regulación de activos digitales en los próximos 18 meses, marcando un paso significativo en su misión de convertirse en un centro global para la tecnología financiera. En la cumbre anual Foresight 2024, David Chu, miembro del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, expuso los planes estratégicos de la ciudad para atraer talentos tecnológicos, construir nuevas infraestructuras y establecer una supervisión legislativa sólida. Chu enfatizó que esta iniciativa es crucial para la industria tecnológica en los próximos 5 a 10 años. Según él, la industria de los activos digitales ha progresado significativamente en los últimos años, pero aún estamos en una etapa muy temprana, agregando que deberíamos establecer un sistema de exchange sólido y pronto introducir una legislación relacionada con las stablecoins. Se espera que las stablecoins, un tipo de criptomoneda vinculadas a activos estables como monedas fiduciarias, sean introducidas en Hong Kong para finales de este año. Bitcoin alcanza un nuevo récord de hashrate. El hashrate de Bitcoin, una medida clave de la actividad minera y la seguridad de la red, alcanzó el lunes 12 de agosto un nuevo máximo histórico, 627 exahashes por segundo. Esto exhibe múltiples factores positivos para la red y también para el mercado de la moneda Bitcoin. Su pico hasta entonces era de 623 exahashes por segundo. Nivel registrado hace casi 4 meses en abril, como muestra la línea azul del siguiente gráfico. La marca de este nuevo hito ocurre luego de que percibiera una caída del 8,5% de abril a julio, momento desde el cual se ha estado recuperando. Tal retroceso, como exhibe la franja roja del próximo gráfico, fue el mayor que tuvo desde el año 2022, similar a los vistos en varios momentos de la historia. Es importante remarcar que se produce un aumento del hashrate cuando crece la cantidad de mineros, ya que esto eleva la competencia para resolver los cálculos y recibir recompensas. Por tanto, esta medida sin duda sirve como indicador de la participación minera, además de parámetro de la seguridad en la red y posiblemente indique una recuperación de la criptomoneda. Toncoin fue incluida en Binance y se dispara su precio. Toncoin o token TON, la criptomoneda nativa de la red The Open Network, fue listada en el exchange Binance a principios de agosto de 2024. Los pares de trading al contado que ya están disponibles en la plataforma son TON, BTC, TON, USDT, entre otros. En ese marco, la cotización del activo digital operó al alza y registró una subida del 15%. En este sentido, su precio subió a 6,28 dólares. Binance, por su parte, indicó que este activo tiene la etiqueta de semilla por tratarse de un proyecto innovador que puede exhibir mayor volatilidad y riesgos en comparación con otros tokens listados. La red The Open Network se caracteriza por su capacidad para ejecutar contratos inteligentes y funciona con el algoritmo de consenso de prueba de participación. En ella se albergan cientos de aplicaciones, wallets, protocolos DeFi y videojuegos. En este sentido, la inclusión de este token en Binance se da en medio de un importante crecimiento de la red The Open Network. Sin embargo, hay que recalcar que se trata de un proyecto de años. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. No olvides dar like si aprendiste algo nuevo. Suscríbete para más noticias del mundo cripto y comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima. Gracias.